hola hola amigos seguidores de comal oficial el día de hoy vamos a mostrarles cómo hacer unos cubiletes de queso vamos a estar haciendo mire esta forma primeramente estiramos la masa la hacemos con unas tortillitas así para poder darle el tamaño que el molde va a ocupar esto rápidamente lo vamos a mostrar de este modo esto es lo que hacemos necesitamos tener una un molde lo que es para para hacer mantecadas que es este tipo de molde hay moldes pequeños de seis piezas de 12 y está este que es de 24 así es que usted en casa bueno pues consigue así uno de 6 de 6 este piezas y esto es lo que vamos a hacer vamos a estar poniéndole este tipo de pasta ahorita les voy a explicar cómo hacer la pasta ahorita estamos mostrando porque esta es la primer parte que se hace esto se hace en tres partes pero esta es la primer parte que se hace hacemos esto pegamos que entre bien la alrededor que es que es la pastita y vamos a quitarle todo lo que sobra de este modo mire usted para todos nuestros amigos que son panaderos son reposteros saben lo que estamos haciendo quizás hay diferentes hay unas espátulas grandes que no sólo le hace uno de este modo si usted cuenta con ella pues mucho más fácil nosotros lo hacemos con lo que tenemos a la mano y esto es así de usted de este modo es la primer la primer parte la pasta este tipo de pasta lo vamos lo vamos a hacer de este modo vamos a ocupar 500 gramos de mantequilla 500 gramos de manteca y vamos a ocupar 500 gramos de azúcar como también ocupamos 5 piezas de huevo vamos a ocupar también color y vamos a ocupar sabor vainilla ponganle su sabor vainilla ya que se integró lo que es mantequilla manteca azúcar color y huevo se va a integrar se va a hacer así como cremoso ya que se integró ya que está todo cremoso entonces vamos a integrar le kilo y medio de harina y le vamos le vamos a poner 60 gramos de royal esa es la primer parte que para hacer este tipo de pasta para hacer este tipo de pasta ok con este es la es la primer parte que se hace ahora el relleno el relleno es este y lo vamos y lo vamos a vaciar de este modo mire qué fácil es hacerlo vamos a vaciarlo de este modo mire usted de este modo esta misma pasta la podemos ocupar para hacer unas unas ricas y deliciosas tartaletas nada más cambiamos una sola cosa más adelantito se los vamos a estar mostrando pero hoy este es un cubilete de queso ahorita les vamos a mostrar cómo hacer el relleno cómo hacer el queso mire ahorita mire qué fácil es vaciarlo si usted no se acomoda usted así bueno pues agarre un recipiente agarre un traste y con un traste vamos a estar vaciando nuestro queso mire de esta manera se hacen los cubiletes de queso ahorita vamos a estar mostrándoles como como ya vieron en los primeros vídeos de principio a final para que todos nuestros seguidores de nuestro amigo comal oficial bueno pues puedan hacerlo agregar una receta más a su a su recetario que ya tiene nosotros seguimos llenando seguimos llenando esto nosotros vamos a hacer 3 unas 3 placas el día de hoy nada más unas 3 placas de cubilete de queso hay diferentes cubiletes está el cubilete de queso está otro que también le puede usted llamar no sé dependiendo del lugar donde estemos podemos hacer también canastitas de salsamora podemos hacer el cubilete de fresa hay diferentes diferentes clases de pan que podemos hacer con el mismo molde que este molde lo ocupamos para mantecada lo ocupamos para cubilete lo ocupamos para hacer veladoras veladoras es es un rico pan también más adelante estaremos subiendo este tipo de recetas pero el día de hoy vamos a estar mostrándoles cómo hacer como hacer el cubilete de queso este es el cubilete de queso nos vamos a quedar con esto nada más ahora le seguimos mostrando cómo hacer el relleno este es el queso el queso vamos a necesitar medio kilo de queso vamos a necesitar medio kilo de azúcar glas y vamos a ocupar cinco piezas de huevo y vamos a ocupar aproximadamente 80 gramos de maizena asimismo vamos a ocupar un medio kilo de crema para batir que es puede ser chandillí puede ser chandillí medio kilo lo vamos a mezclar para hacer este relleno para hacer este relleno y así así es conforme ya se hacen las tres partes primeramente lo que dimos es para hacer la pasta y luego pues bueno ya vimos cómo poner la pasta y cómo hacer el relleno con esta misma pasta usted puede hacer también este tipo de canastitas que es de zarzamora pero vamos a estar mostrando cómo cómo va a salir del horno cómo va a salir del horno así aquí les mostramos después que entró al horno aproximadamente a la temperatura de 150 grados 150 grados la temperatura para que salga crocante no salga muy pasado de color un más o menos unos una media hora de le usted ahí en el horno y así es como salen los cubuletes de queso en lo que les mostramos desde tehuacán puebla para todos los seguidores del comal oficial y pues invitamos invitamos que se suscriban suscríbanse al canal para que así les empiece a llegar en las todas las recetas que vamos a estar compartiendo de repostería como como pan regular así mismo más adelante vamos a subir como hacer un pastel tres leches así es que desde tehuacán puebla panadería venecer les les comparte esta receta este riquísimo pan que usted lo puede hacer en casa un bilete de queso ya ya tiene usted la receta inténtelo hacer en casa va a ver que le va a gustar le va a gustar son riquísimos los cubiletes de queso así es que para todos los que no están suscritos suscríbase suscríbase como al oficial para que así mismo usted también vaya usted haciendo estas recetas que vamos a estar compartiendo vamos a estar compartiendo así es que todos los para todos los amigos para todos los reposteros panaderos es un canal que vamos a estar compartiendo recetas para que su recetario siga se siga se siga agrandando para que usted sea un buen repostero así es que es lo que les compartimos el día de hoy para todos los amigos de seguidores del comando oficial así es que hasta la próxima